Ella se reveló del novio y con la guacha llegó a la disco Se coló un puti short y vino a la disco a mover El puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 putona Se gana la disco y la descontrola bailando en la pista ya son la patrona Tírate una selfie en Snapchat ahora y con la nargona con las manos arriba Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar, un poquito para abajo y pa' a massage un poquito para abajo y pa' Puti 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 puto la puti 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 put put apa ¡Suscríbete al canal!